Hola a todos, bienvenidos al canal de Beatriz Intinosa Espero que estén todos bien Hoy les vamos a mostrar un pequeño recorrido por la ciudad de Atlántida Canelones, Uruguay, otro balneario de la Costa de Oro, Uruguay Y bueno, los invito a verlo Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Que pasen muy bien, que tengan un hermoso día. Y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias a todos.